fíjate que este fin de semana de nueva cuenta las redes explotaron por el por un video subido por una actriz que se llama Daniela Berriel Daniela Berriel acusa haber sido víctima de una violación en marzo del dos mil veinte en Acapulco, Guerrero, México. Ella fue con uno que era su novio. Gonzalo Peña. Un actor Gonzalo Peña que está saliendo en la telenovela de mi familia. ¿Qué le pasa a mi familia? De Juan Osorio. ¿Qué produce Juan Osorio? ¿Qué produce Juan Osorio? Este que es donde sale su hijo, ¿No? Exactamente. Gaby Plata, si sale. René Casados. René Casados. Diana Bracho. El encote. Sí, la verdad es que sí está buena la telenovela. El encote, el encaso que tiene Osorio ahí, pero bueno, este, era su novio, van a Acapulco, y vamos a escuchar lo lo que ella lo que ella relató a través de sus redes sociales. Pongan mucha atención porque es verdaderamente fuerte. Adelante. Hola. No sé si esta sea la red social adecuada para hablar de esto, pero es la única que tengo, entonces por eso decido hacer este video por aquí. En un principio yo no tenía planeado hacer ningún video, porque yo confiaba en las autoridades y confiaba en un proceso. Hago este video porque estoy harta, porque estoy cansada y porque tengo miedo. Y este es el último recurso que me queda. explicaré qué es lo que me está pasando. En el 14 de marzo del 2020 me violaron en Acapulco. Y les voy a contar cómo fue lo sucedido. No daré demasiados detalles porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí y porque eso solo los tienen que saber pues las autoridades. Pero daré los suficientes para que entiendan la historia y cómo sucedieron las cosas. Hace unos cinco años yo conocí a Gonzalo Peña y salimos en varias ocasiones y él y yo dejamos de salir porque las cosas no funcionaron. Tiempo después una amiga empezó a andar con su hermano y me dijo que Gonzalo me estaba buscando de nuevo y que él ya había cambiado y que le diera una oportunidad. Yo lo pensé y dije bueno pues porque no veamos y Gonzalo me empezó a escribir y a mandar mensajes. En una ocasión me invita Acapulco a un viaje y me dijo que iban a ir puras parejas y que iba a ser un viaje pues como tranquilo que íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía como muchas dudas. Yo algo algo me decía que no que no fuera ese viaje pero mi amiga me terminó convenciendo mi amiga también como que influyó mucho porque mi amiga me decía que le íbamos a pasar muy bien y que qué es lo peor que podía pasar. Así que acepté ir al viaje. Mi amiga llegaba el sábado y todos llegamos el viernes. Entonces yo solo conocía a Gonzalo. Llegamos a la casa, los integrantes éramos Gonzalo, el dueño de la casa llamado Eduardo Ojeda, la novia de Eduardo, un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio. Y estuvimos toda la tarde en la alberca tomando y la verdad es que la estábamos pasando bastante bien. Al momento de la cena, la novia de Eduardo se sentía mal porque estaba tomando antibiótico ya que le dolía el oído. Entonces ella fue la primera en irse a dormir. Se retiró y nos quedamos los demás en la mesa platicando y seguimos tomando. Más tarde se fue la hermana de Gonzalo y su pareja y al poco rato el amigo. Así que solo nos quedamos en la mesa Gonzalo, Eduardo y yo. Seguimos platicando y todo iba bien. Yo la verdad me la estaba pasando bien. Y hubo un momento en donde la plática se tornó como sexual y empezaron a hablar como de los tríos. Que si yo ya había hecho un trío, a lo cual yo contesté que no, que nunca lo había hecho y me dijeron que por qué no, que era padre, que era rico y yo me empecé a sentir un poco incómoda. Para ese momento yo ya estaba borracha. y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, yo les dije que ya me pasaba a dormir, que ya quería irme a dormir. Llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cual tenía dos camas, que era mi cama, era la cama de Gonzalo. Y llegué y me acosté. No pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. jamás me preguntaron. Todavía me paré y había un sillón en frente de las camas y me acosté en el sillón. Y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se quedó acostado. Y Eduardo llegó, me tocó la pierna y me dijo que no fuera apretada. Yo me paré y me pasé a la otra, a la cama. Y él me siguió y yo le decía que por favor no, que me dejaré en paz. Yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no no era escuchado y tenía que decir varios nos para ser escuchada. Después de ocho nos, Eduardo me dijo que hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena. Y se salió del cuarto. Gonzalo, como se había quedado acostado en mi cama, yo me acosté en la cama de Gonzalo. Y me quedé dormida. Yo desperté. Porque ya me estaban penetrando, me estaban violando. Y me estaba violando Eduardo. Y cuando me di cuenta que era él. Me parece pavoroso el relato de esta chica. Estoy en condiciones de decirles que al novio de esta muchacha fue separado a la telenovela ya. Gonzalo Peña. El otro, fulano. Ya lo detuvieron. Ya fue detenido. Exactamente. Y bueno. Eduardo N. Qué bueno, qué bueno que las redes sociales sirven para esto. Y ahorita vamos a hablar de Ruener. Ya mandó tapear su casa. Pues sí, hoy le van a lo mínimo que se merezca. Bueno, ya. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé.